Chihuahua es uno de los estados donde se cuentan con salarios muy bajos para policías municipales y estatales. A nuestros policías, después de salir de una academia de varias semanas de duro entrenamiento, les dan un solo cargador con entre 10 y 15 municiones. Dichas municiones son las únicas que pueden utilizar en toda su vida laboral. Nuestros policías no cuentan con una prestación como el Infonavit para comprar una vivienda nueva o una vivienda usada a su gusto. Tampoco cuentan con una seguridad social para asegurar una jubilación digna al finalizar sus años laborados. Es por eso que en Chihuahua, todos los trabajadores de la seguridad, tanto municipal como estatal, deberían de contar con un salario mensual mínimo de $20,000 mensuales, tanto para el personal operativo como para el personal administrativo. De esta manera mejoraríamos la calidad laboral de las y los policías que cuidan de nuestro Chihuahua. No hay mejor estrategia que empezar cuidando a nuestros policías y dándoles mejores condiciones laborales. Los policías de Chihuahua son los trabajadores que merecen la prioridad para tener mejoras en salario y prestaciones. Para tener un mejor Chihuahua, primero nuestros policías. Yo quiero un mejor Chihuahua. Tú mereces un mejor Chihuahua.